Hola a todos mis amigos de youtube como están aquí picuris en un nuevo video esta vez tienen de fondo una partidita en el mapa de Nuktan 2065 de Black Ops 3 Una partida de dominio muy buena, interesante, divertida, movida, que me va a servir para comentarles algunas cositas muy pero que muy importantes sobre el canal Cosas que lamentablemente pasaron por errores y culpa mía totalmente y 100% asumo toda la culpa Bueno primero el día jueves yo había prometido mejor dicho el día viernes había dicho que iba a ser un livestream apenas sale el juego apenas se pueda jugar Eso fue el día viernes a las 12 de la noche prácticamente a las 12 de la mañana se podría decir ya la madrugada no se como llamarlo Pero primero quiero decirles que no lo hice porque tuve problemas no me dejaba jugar no me dejaba ingresar al multijugador Sé que muchas personas también tuvieron el mismo inconveniente muchas personas tampoco podían jugar de hecho estaba con algunos amigos de ahí Entre esos del Diablito, un saludo para el mono, Davis el propio, etc. Y pues tenían el mismo problema algunos de ellos que no les dejaba ingresar al modo multijugador y no podíamos comenzar a probar Así que de hecho yo estuve haciendo unas pruebas, todo estaba bien, mi conexión todo estaba perfecto Así que solo me faltaba pues ya ponerme a jugar pero lamentablemente me demoré muchísimo y ya no pude hacer el livestream porque era bastante tarde Y era la 1, 1 y cuarto, 1 y media si no recuerdo o si no estoy equivocado que ya pude finalmente jugar después de resolver ese pequeño error que me daba ABC algo así se llamaba Y un montón de números que no te dejaba ingresar al multijugador Entonces explicado eso y dicho todo eso cabritas quiero decirles y pedirles mil disculpas a todos ustedes a la gente que estaba esperando el livestream Créanme que no estuvo en mis manos, yo tenía muchísimas ganas de hacer ese livestream porque la verdad son 3 años que hemos esperado a los amantes del Call of Duty y del Black Ops Más que todo 3 años hemos esperado, son bastantes días, bastante tiempo pues la salida de este juego y yo tenía muchísimas pero muchísimas ganas de hacer un livestream Pero bueno, no se puede hacer así pero tranquilos que van a ver livestream en el canal, eso si les prometo que van a ver livestream en el canal Eso por un lado, cosa que pasó ese día explicado Ahora, lo más importante, el mismo día cuando hice esa prueba del livestream, miren que curiosa que son las cosas, estaba muy contento ya que tenía el juego, ya iba a jugar y todo Perfecto, hice una prueba del livestream y lo quise borrar porque simplemente era una prueba Entonces me metí al gestor de videos de mi canal, seleccioné por error y no me di cuenta Porque estaba conversando con el diablito, estábamos ahí hablando con los amigos del mono, etc. con unos amigos ahí en el chat Y pues no me di cuenta y seleccioné toda una página de videos, aproximadamente entre 25 o 26 videos creo que caben en una página de YouTube En tus videos, seleccioné todos, yo solo quería borrar uno, que era la prueba del livestream que hice que duró creo que un minuto o dos minutos No lo sé, y no me di cuenta y le di a borrar, así que se me borraron todos los putos videos que tenía Como comprenderán, yo si tengo respaldos, pero el problema está en que para buscar esos respaldos se me hace un lío Porque creo que es un defecto mío, una mala costumbre mía que nunca pongo en los respaldos en los videos los nombres originales con los que yo subo a YouTube Entonces para buscar tengo aproximadamente 420 videos, 450 videos, no sé cuántos videos tengo, entonces tengo que estar viendo uno por uno Los que afortunadamente si los tengo como que bien organizados son de la serie de Cabrita Craft Eso si los tengo con su numeración cada uno, cada capítulo y pues no habría ningún inconveniente Pero me tocaría volver a subir desde el capítulo 10 me parece y ahí vamos en el 23, capítulo 23 Entonces imagínense me toca subir 13, volver a resubir mejor dicho 13 capítulos para que estén todos los capítulos en la serie por supuesto Y también pues algunos videos de Retroceder Nunca, Rendirse Jamás, unas partiditas random por ahí de la beta del Black Ops 3 No recuerdo que más videos tenía, pero bueno son como 21 videos que se me borraron, 23 videos aproximadamente Y no pude recuperarlos, o al menos yo no sé cómo recuperar esos videos Si uno de ustedes saben cómo recuperar estos videos que ya fueron borrados le insisto de YouTube Pues ojalá y me puedan ayudar, me puedan dar una mano porque la verdad me facilitarían muchísimo trabajo Que me tocaría, imagínense volver a subir los 21 videos, volver a buscarlos, volver a hacer las miniaturas Es más, o sea, es bastante, bastante trabajo porque son 21 videos Lo de Cabrita Grab si no encuentro solución pues me va a volver a tocar hacer eso No me queda más que volver a subir todo lo que sería como a ver son 9, son 10, son 11, como 14 capítulos Me volvería a tocar a volver a resubir al canal que los capítulos que yo ya tenía en el canal Que ya la mucha gente había visto, estamos bien avanzados en la serie, etc Y es más, en estos días yo ya iba a subir pues lo que sería otro capítulo más de Cabrita Grab Que estamos bastante, bastante bien y yo me la estoy pasando muy bien Eso lamentablemente me pasó el día jueves en la madrugada Mientras esperaba, mientras quería jugar el Black Ops 3 Borré accidentalmente, como les digo, los videos por culpa mía La verdad me distraje y marqué todos los putos videos en vez de marcar solamente la prueba de Lyser Pero bueno, a lo hecho pecho como dicen por ahí cabritas Y vuelvo insisto, si alguien sabe como se puede recuperar esos videos Me encantaría que si me pueden dar una mano yo les quedaría eternamente agradecido Muchísimas gracias de antemano si es que me pueden dar una mano Y si no pues ya me tocaría volver a resubir los videos Eso cabritas por un lado Ahora, otra cosa que también quería comentarles y decirles a todos ustedes Es que Tengo, o sea, estoy intentando programarme para subir los videos de Black Ops 3 Todavía no he jugado ni zombies, no he probado ni zombies Imagínense, no he visto videos porque no quiero que me spoilé en la historia ni nada, nada Sino que quiero ir descubriendo todas las cosas por mí mismo Pero tengo un poquito, la verdad, les voy a ser muy sincero y les voy a ser franco Me da a veces como que pereza, no sé, les voy a ser sincero Me da pereza como que ponerme, porque es grabar, renderizar, editar, subir el video Y es tiempo que yo dejaría de jugar Entonces, por ejemplo, todos estos dos días, tres días aproximadamente No sé cuándo vaya a subir este video He pasado jugando y jugando y jugando con el diablito, con mis amigos del clan, etc Con suscriptores que se me han unido, lo que sea Y la verdad que la paso bien jugando sin preocuparme si tengo que sacar una buena partida O sea, es a veces un poco estresante esta situación Pero a veces también es muy divertido y se la pasa muy bien Entonces, por eso no he subido como yo tenía pensado subir videos Porque quería subir muchos videos informativos, tutoriales, si easter eggs Que si trucos, que si cosas, etc Partidas aparte, lógicamente La campaña, como les dije, está totalmente en stand-by No sé si finalmente la voy a subir o no Entonces, son muchas cosas y muchas situaciones que tengo que pensarlas bien Porque quiero, quiero disfrutar de este juego La verdad que me encanta este juego y quiero disfrutarlo, sentirlo, vivirlo Yo sé que muchos de ustedes me van a entender y me van a comprender Porque es como que de tu tiempo tienes que sacarte el tiempo, mejor dicho Aprovechar el tiempo y darte ese momento para subir los videos Y es bastante complicado, es bastante difícil Porque como muchos de ustedes saben, este no es mi trabajo, este es mi hobby Yo le dedico el tiempo libre que yo tengo, nada más No puedo dedicarle las 12 horas, 15 horas al día Porque no es así Así que dicho esto cabritas, yo creo que sería todo por el día de hoy Ah, otra cosita que antes de despedirme Ahorita que estamos viendo este Uno de los mejores, hasta el momento Uno de los mejores ejemplos que pude conseguir una partida decente La verdad la gente está campeando demasiado, demasiado, demasiado El mapa de Nuktan, quería hablar un poquito sobre eso No sé si lo analice más adelante en otro video Pero a breves rasgos Vamos a hacer un pequeño resumen rápidamente Pues es muy caótico se podría decir La verdad es muy caótico, es muy frenético Tienes que saberte mover, aprovechar al máximo los movimientos que tiene este juego Las paredes, los saltos, ir corriendo La verdad es que hay gente que se le da muy bien A mi no todavía estoy como que aprendiéndole E intentando dominarle todavía lo que serían todos estos movimientos Las paredes, correr por las paredes, etc Pero me gusta, me gusta como está Es bastante colorido, es bastante Tiene mucho, mucho color Es bastante vivo, bastante llamativo se podría decir el mapa Y uno se la pasa bien, es más He subido rápido de nivel porque he estado jugando bastante al Nuktan 2065 Y me gusta, me gusta como está el mapa La gente lastimosamente campea bastante en esas ventanas Como vieron por ahí En las dos casas, en la parte superior Pues campea mucho la gente Se pasa ahí en los cuartos Eso es lo que de pronto Un aspecto negativo se podría decir Pero ya no del juego, sino más bien de los jugadores de Call of Duty Pero me ha gustado Me ha gustado el mapa Está bastante bueno el remake que han hecho de este mapa Un mítico mapa de lo que sería la saga de Black Ops y de Call of Duty Me gusta, me gusta Lo único que a veces como que me llega hasta un punto Como que a marear un poco A distraerme Son estas como partículas que salen de estos dos autobuses Que tienen en su interior a estos robots Como que marean, te distraen, no sé Pero por lo demás me gusta el mapa No queda ni la huella de lo que fue del Black Ops 2 de ese remake Y peor aún de lo que sería el Black Ops 1 El original cuando recién salió el mapa de nube Así que nada más cabritas Hemos llegado al final de este video No se olviden Si pueden darme una mano Si pueden ayudarme Cómo recuperar los videos Que yo por pendejo borré Les agradecería bastante Mis redes sociales Están en la descripción de este video Por ahí se pueden contactar Y estoy terminando la partida Una buena partida Aquí en dominio En el mapa de nube Juegando con el diablito Etcétera, etcétera Y nada más cabritas Les mando un fuerte abrazo Para todos ustedes Gamers del Mundo Que dicen mucho Hasta la próxima Adiós